Reaparece Paul Carrillo de Cáceres y dice que está abierto a cualquier invitación que le den para integrarse al gobierno en turno. El expresidente municipal de Benito Juárez ha sido visto en eventos políticos de último momento, como son los informes de la gobernadora y también de los presidentes municipales. Señaló que está abierto a invitación que se le otorgue para sumarse luego de ocho años fuera de la política en alguna posición. Está a la vista de todos generándonos incomodidades algunos, pero tenemos que entenderlas que así son. Si no se hacían en este momento, Quintana Roo iba a entrar en una espiral muy profunda en la que no vamos a poder salir en cuestión de inversión de obra pública. Es muy probable que se dé, así lo han manifestado y entendiéndolo en el orden jerárquico, pues tienen todo el alineamiento, tienen el poder federal, el ejecutivo estatal y los municipales. Tienen todo para poder trabajar maravillosamente y que se sigan logrando estas gestiones para Quintana Roo en cuestión de recursos. Mira, yo llevo ocho años fuera de la actividad política, de toda actividad política y toda mi vida me dediqué a la política del servicio público y en el momento que a mí se me convoque o se me invite a formar parte de un gobierno o de un proyecto, con mucho gusto lo voy a hacer. Siempre. Paul Carrillo de Cáceres aplaudió las obras que hoy se hacen en toda la geografía estatal a manos de la gobernadora Mara Lezama, ya que generan desarrollo de las regiones y ya eran necesarias para avanzar en un futuro promisorio para Quintana Roo. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.